Hola amigos de Cuevas Verdes, bueno, este video lo comienzo con esta bella hoja La caíquil la conozco como hoja elegante No sé si recuerdan en videos anteriores que solamente tenía dos, tres hojas Tenía esta, tenía aquella y tenía esa Y pues al poco tiempo me dio esta hoja Y en segundo salió esta hoja Que es muchísimo más grande Lo que noto que cada vez que esta planta quiere sacar una hoja nueva Las demás disminuyen su tamaño Yo creo que esta es la hoja más antigua Y por eso está haciéndose como, o perdiendo nutrientes Para yo creo que nutrir a la más grande Pero real, está gigante Pero bueno, este es el Este, bueno, les quiero presumir No lo presumiré ni enseñarles Y también esta planta Que yo juraba que era parte de otras plantas Y resultó ser una cuna de Moisés gigante Que iba a florecer Pero bueno, pero como el título del, 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 del video es Eh, el seguimiento de la Dijamaquia Les voy a enseñar, pero también les voy a hacer un pequeño tour Pequeñito De mis, de mis plantitas que tengo aquí Y que aproximadamente les voy a enseñar Más videos sobre ellas ¿Se acuerdan de la Dijamaquia? Bueno, la Dijamaquia, Dijamaquia, no sé su nombre realmente Este, es una planta Que si no llega a ser suculenta Si pertenece a las plantas Que en su tronco puede acumular Bastante cantidad de agua Y su propagación es lo de la más sencilla Tengo otro video Donde la moché Recorte, la seccione por pedazos Y su raíz Que está bien como un camote Eh, igual lo trocé Y lo puse en una cubeta Y se fueron dando Bueno En este caso Aquí les quiero mostrar Que en esta maceta Que es más grande Puse todos los hijuelos De esta planta Hijuelos Los voy a llamar así Pero son simplemente Los, eh Lo que resultó De los trozos Dijamaquia De aquella vez De La última propagación Que hice Entonces Como se pueden dar cuenta Ahí están Todos sus Todos sus fijillos Que poco a poco Van a ir creciendo Y van a ir tomando Y van a ir tomando Es la misma Que esta Que tengo La tengo sostenida Con un paro de escoba Porque si su peso Es bastante Eh, considerable Pero pues no la quiero cortar Quiero que siga creciendo Obviamente en este trasplante Su, eh Su raíz Se ve comprometida Y quedó muy pequeña Es por eso que también Es por eso que también Ayude con este palito Y estas Y esto Para que se mantuviera Erguida Eh Se veía triste La verdad Muy decaída Le tuve que quitar Dos hojas De las que tenía Muy hermosas Porque las tenía Como Las sacrificó Yo creo que Para agarrar energía Y poder sobrevivir Pues se dan cuenta Aquí Ya viene de nuevo La planta está Está viva Está creciendo Y va a volver a ser La planta Que siempre ha sido Una planta guerrera Una planta hermosa Una planta que Que dejó atrás Un legado Como es Tan bello Con eso Puedan dar cuenta Su cuidado Es de la cosa Más sencilla No la pongan En el sol Directo Porque eso Es lo que sucede Con el sol Las camas Las calcinas Esta estaba Les pegaba Bastante rayos De sol Y les lastimaba Les encanta La sombra Semi sombra Y uno que otro Rayo de sol De la mañana Podría ser Aquí En esa parte De la casa Entra el sol De la mañana Y si se dan cuenta Parte del sol De la tarde Si le pega Pero no es suficiente Para rostizarla Quedarlo mucho Una hora Le pegará el sol Y pues nada El sustrato Obviamente Tiene que adrenar Bastante bien Aquí tengo Tengo una Tengo una playita Que no le quiero Eh Acabar con ella Porque es temporal Es de temporada Son unos bichitos Que se convierten En unas mariposas Gigantes negras Que a mí No me dan miedo A mucha gente Le dan miedo Pero a mí no me dan miedo Pero cuando son Eh Cuando comienzan A hacer su proceso De De gestación O de De larga O cuando No sé Cuando hacen la transformación Comen la Diffenbachia Y es Y es uno de los únicos Son animales Ya que Si saben La Diffenbachia Su Salvia O su salvia Es Muy tóxica O Es Realmente Muy Daimina Entonces Estos son los pocos animalitos Que Se la comen Fácilmente Entonces Que las aproveche tantito Y después Que salga un volando No pasa nada Aquí La naturaleza Está hecha Para lo mismo Que para nosotros Para dar alimento Y para protegernos Así que En este caso Los dejo Porque hace que es momentáneo No van a atacar Toda la planta Así que Pues bueno Espero les haya gustado Cómo va Cómo va El Figuimiento De la Diffenbachia Y ya saben Que cualquier duda O comentario Estoy abierto Les puedo Les respondo Ya sea por redes O por Instagram O Facebook Y pues nada Chicos Muchas gracias Por seguirme Y Seguir ayudándome Y gracias Tienen muchos comentarios Muy positivos Y también Mucha ayuda Para que mi jardín Busca de esta manera Tan Tan bella Y gracias Todo 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 Gracias a ustedes De que Conocen Más plantas O de otras regiones Y que las juegan Mejor que yo Entonces Este Pasan sus consejos Y es así Como Tenemos Este Bello Bello Jardín Bueno Sin más Por el momento Me despido Chicos Les mando un fuerte Abrazo Un fuerte Beso Y Nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Bye Bye Gracias.